¿Tú no tienes firme? ¿Es un interrogatorio oficial? Ah, por eso. No, no, te estoy preguntando, nada más. ¿Tú no tienes firme? No, falso. Ni falso ni verdadero. Te voy a decir una cosa, nada más, Mario. Es una amenaza. A ver, a ver, a ver. Tú vas a presentar la denuncia. ¿Me estás amenazando? Vas a presentar la denuncia porque sacaste mi nombre, ¿eh? Sacaste mi nombre y el dossier, ¿eh? O sea, ¿me estás amenazando? ¿Y eso? Sí. Sí, me ha dicho, oye, ¿por qué sacaste mi nombre? Pues yo no tengo la culpa de que te denuncien. Ah, ¿y de qué? De nada. Que lo demuestre. A ver, presunción de inocencia, Mario. A ver, deberías, en serio. En buena onda, Mario. Somos amigos. ¿Entonces por qué me amenazas? A ver, a ver, a ver, a ver. La amistad no incluye amenazas, ¿eh? Y tú me estás amenazando de que me... Tú me estás amenazando de que me vas a denunciar. No, no, no. Y ese también es... Ese también... Es que sacaste mi nombre, Mario. Bueno, por eso. Me estás amenazando de que me vas a denunciar. No, no, no. A lo mejor no. O a lo mejor sí. No, no.